El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presentó los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el séptimo mes de 2016, los cuales indican que 59.8% de la población de 15 años y más en el país es económicamente activa, cifra que aumentó respecto a lo que observaba en el mes inmediato anterior. En la población económicamente activa, 96.3% estuvo ocupada, sin embargo a su interior se manifiesta un subuniverso de personas que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, razón por la cual ese subconjunto se denomina subocupados. Durante julio pasado, los subocupados representaron 7.8% de la población ocupada, porcentaje igual al reportado en junio pasado. Cabe destacar que en julio de 2016 la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.8% de la población económicamente activa, tasa ligeramente inferior a la del mes precedente de 3.9%, mientras que en su comparación anual la tasa de desocupación disminuyó de julio de este año respecto igualmente de 2015. Estas cifras se actualizarán el próximo 28 de septiembre.